¿Qué es el mercado de juego online para América Latina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Pablo, muy bien, todo bien por suerte, un gusto estar acá y poder compartir y charlar contigo Seguro, te agradezco este tiempo y lo principal que queríamos empezar a conocer un poco es Ustedes tienen una oferta de pago no tradicional o por fuera de la banca tradicional Para lo que son el mercado de apuestas Que si bien tiene algunas ventajas o algunas aplicaciones para el mercado presencial Principalmente me parece el principal objetivo que pueden llegar a tener como empresas El mercado de juego online de América Latina Que como sabemos a partir de la pandemia y a partir de los diferentes procesos de regulación Que se están dando dentro del sector Se va ampliando cada vez más Me interesa primero conocer un poco cuál es la oferta de la empresa en particular Para este segmento y cómo funciona la billetera digital Que es uno de los principales elementos que hoy están ofreciendo al mercado Perfecto, como bien sabes Astropey nació en 2009 En Brasil, primer mercado en el que empezamos a operar Y empezamos con nuestro producto estrella que era la Astropey Car El voucher prepago virtual A lo cual mejoramos nuestra oferta hoy, como bien tú dijiste Que es nuestra billetera digital A lo que la integración le llamamos One Touch Lo que hacemos es ofrecer nuestra billetera digital A clientes online, a sitios online, a merchants, a operadores Donde le damos la oportunidad a estos usuarios Que puedan hacer sus pagos en moneda local Con medio de pagos locales En toda América Latina Para que luego puedan depositar en estos sitios La ventaja acá hay una doble ventaja Que es hacia el merchant y hacia el usuario Hacia el merchant es que le ofrecemos con Astropey Como billetera digital Mediante una sola integración Todo el mundo Ahora estamos hablando específicamente de América Latina Pero con una conexión Pueden llegar a usuarios en todo el mundo Y poder colectar pagos en todo el mundo Ya sea para pagar y para retirar Que es importante siempre que la billetera Una de las principales ventajas que necesita el operador ahí Es poder pagar las apuestas Además de poder cobrarlas Tal cual Que vos puedas depositar Y que después puedas retirar En caso que te toque ganar Entonces ahí Para el merchant operador Estamos ofreciendo con una sola integración Los dos mundos Y también El mundo entero en sí Poder llegar a muchos, muchos países En este caso más de 150 Y para el usuario Poder pagar en moneda local En su medio de pago preferido Ejemplo en Brasil PIX Que es lo más conocido últimamente Entonces poder ofrecerle al usuario Lo que está buscando Es una gran ventaja Y eso es parte también de De haber estado en cada uno de los mercados Y el trabajo que venimos haciendo Y recorriendo durante todos estos años Escuchando al usuario principalmente Viendo qué es lo que precisa Viendo qué es lo que quiere Y trabajando en la experiencia del usuario Hoy en día lo que ofrecemos Es una billetera digital Entonces el usuario está buscando Depositar lo más rápido posible En los menos pasos posibles Es decir Cuando alguien va a comprar online O va a hacer un depósito Quiere que sea lo más fácil Simple posible Entonces ese es uno de los De los puntos En los que estamos apuntando bastante Y trabajando con todo el equipo Para mejorar día a día Eso te iba a preguntar En cuanto a lo que es la integración Con el sistema habitual Digamos De apuestas De cualquiera de los sitios Que podemos encontrar en la región En el Prácticamente la totalidad de ellos Vos tenés que darte de alta como usuario Dentro de esa alta como usuario ¿Se integran a AstroPay? ¿O ellos tienen que aparte Tener una cuenta de AstroPay previa Para poder acceder A este tipo de pago? Hay de las dos Podés tener la cuenta previa O podés hacértela en el momento Una de las ventajas Que tiene la billetera digital Y esta integración Que estamos ofreciendo hoy Es que en el cajero del operador Al seleccionar AstroPay Como medio de pago En ese momento Si tenés Tu cuenta ya creada Es solamente OneTouch Como le llamamos Es decir Ya tenés saldo Es un solo paso de depositar Y si no Te damos la oportunidad De ahí mismo En esa página Sin redirecciones Sin moverte Sin tener que saltar A otra ventana Poder registrarte En pocos pasos Poder comprar Y poder depositar En ese mismo flujo Y que sea lo más rápido posible Uno de los requerimientos Que tienen en general Muchos de los operadores Tienen que ver con el tema De seguridad En relación a las Operaciones que se realizan Obviamente De entrada y salida De flujo de capital ¿Cómo manejan ustedes En ese sentido? ¿Cuáles son Las herramientas Que le ofrecen al operador Desde el punto de vista De seguridad En cuanto a lo que es El cobro Y el pago de apuestas? Buen punto Voy a ir desde el lado Del usuario primero Que es El usuario está buscando Una billetera En la que pueda confiar Primero que nada Un lugar Por donde va a pasar Su dinero Que pueda confiar Entonces Tenemos Primero que nada Un equipo Bastante grande Trabajando en la prevención Del fraude Y monitoreando Cada una de las transacciones Tenemos Nuestro sistema Hecho en casa De alguna manera Con nuestras reglas Nuestros límites Y bueno Trabajamos también Con otras empresas Y partners Que nos ayudan A hacer los flujos Más fácil Tenemos Validación De identidad Entonces Muchas veces Requerimos Que el usuario Sube una foto Una selfie Y el documento Para asegurarnos De que sea De que sea él Y bueno Y poder Hacer el entorno Lo más seguro posible En este caso Para el usuario Y para el merchant Operador Teniendo los controles Aplicados Y bueno Y teniendo los ciertos Límites necesarios Para el operativo Algunas páginas Obviamente Trabajan con más De un sistema De pago Y trabajan De manera paralela Ofreciendo distintas opciones Para que en definitiva Por ahí sea el usuario final O la página En determinado momento Quien decía A través de De cómo canalizar eso ¿Ustedes tienen la posibilidad De trabajar junto con otros Operadores? ¿O es un sistema Que se integra Como único A lo que es la operación De juego? No Nosotros somos Un medio de pago más En ese sentido La elección Es del usuario Al final del día Y lo que hacemos nosotros Es poder ofrecer El medio de pago De la manera Más simple posible Para que el usuario Nos quiera elegir Y que le sea útil Y bueno Después Todo lo que trabajamos Internamente Para ofrecerle al usuario Nuestra billetera digital Ya sea Las comunicaciones Las promociones Transferencias Entre usuarios Link de pago Criptomonedas Todos los proyectos Que estamos trabajando Que hacen que el usuario Le sea más útil Le sirva Y esté cómodo Utilizando la billetera digital Astropey Astropey es una compañía Que ofrece Servicios A un montón De áreas diferentes No solamente Obviamente A la área de juego Sino que tiene Un montón de industrias Y demás En relación a lo que es juego Ustedes han notado Un incremento En el interés Por parte de los operadores A partir De la apertura De regulaciones Y legislaciones En distintos países Como se viene dando Ejemplo A punto de habilitarse Las apuestas deportivas En Brasil Va a estar funcionando Pero digamos De reglamentarse La reglamentación En Argentina El trabajo en Colombia Que viene llevando Cierto tiempo La próxima O inminente apertura En Perú ¿Todos estos factores A ustedes Les muestran Un interés diferente De parte de la industria Hacia productos Como el que ofrecen Ustedes? Lo primero Y más importante Es que hay negocio Y que vemos Que se mueve Y que cada vez Tenemos más Operadores interesados En sumar Astropey Como medio de pago A su oferta Para los usuarios Y eso es lo más importante Y bueno Después Vemos operadores Que van abriendo Nuevos países Y eso también Nos abre Un mundo A nosotros Porque con un mismo Operador Podemos estar En distintos mercados Ya sea Latinoamérica En este caso De lo que estamos hablando O mismo Operadores Que se quieran expandir El resto del mundo Una vez Integrado Astropey Es Es un cambio De parámetro Para poder ofrecer El medio de pago En otros países Y en otros usuarios Y poder colectar Pagos de manera local Que es una de nuestras ventajas Entiendo que obviamente Que esa es una de las Principales estrategias De la compañía Que tiene que ver Con dar un tratamiento Muy localizado Y personalizado En cada uno de los países En relación a lo que es América Latina Y en comparación Con otros mercados En los que ustedes También tienen presencia ¿Cuáles son Los requerimientos O las principales Preguntas O necesidades Que encuentran ustedes En cuanto a métodos De pago A nivel regional Que por ahí Difieran de lo que puede ser Europa O cualquier otro mercado Algo que vimos Con la pandemia Es que Se aceleró Lo que son Las transferencias Y se está dejando Un poco de lado El cash Un poco Hablando de lo que es Cashless Estamos viendo Vimos una aceleración En eso Obviamente Que Los mercados Emergentes Hablando de este caso En Latinoamérica No es lo mismo Que lo que pasa en Europa Donde los pagos Son mucho más normales Con tarjeta de crédito Y tarjeta de débito Pero vemos Un crecimiento En todo lo que son Billeteras digitales También Y bueno Y de eso Vamos aprendiendo Nos gusta estar bien Cerca del usuario Entender Lo que Lo que precisa Entender Qué es lo que está esperando Recibir bastante feedback Hemos hecho Bastantes encuestas Focus Group Y buscando Mejorar día a día Y al fin y al cabo Lo que buscamos Es poder satisfacer Las necesidades En cada uno De los detalles Hay mercados Que tienen Distintas características Dentro de la región Se me ocurre Por ejemplo Pensar en un mercado Como el peruano En donde La operación del retail Y la operación online Tienen muchos puntos En común Y mucha Cadena de operación online Que tiene Tiendas Al pormenor Digamos Tienda al público De manera física ¿De qué manera Ustedes integran Ese mundo Y qué soluciones O qué opciones Le ofrecen A ese tipo De operadores Que tienen Una cosa mixta Una cosa presencial Y online En un mismo Combo Nuestro foco Es online Estamos completamente Focalizados En En La parte online Y bueno Y buscamos Maximizar Y ofrecer La mayor cantidad De soluciones A los usuarios Que vienen Por el online Así que Va por ahí Si tuviesen Que compararse Sin hacer nombres Con otros productos ¿Qué ventajas O qué características Me podés enumerar De la que tienen Ustedes Como oferta En relación A otras billeteras Digitales Por ahí Que están En el mercado Y que sí Puedan ser Importantes O interesantes Para un operador Que todavía Está buscando Alternativas O que está Probando alternativas A la hora De método de pago Gratis Para el usuario Eso es clave Fácil Simple Seguro Una integración Para todos los mercados Ya sea Para depósito Para retiro Y bueno Y estar Cerca Del usuario Y del operador Para ver Sus necesidades Y cómo Lo podemos ayudar Y trabajar Como partners Te hago una última Pregunta Para cerrar Y tiene que ver Con los mercados A los que ustedes Están Más abocados Dentro de América Latina ¿Cuáles son Los principales países Mencionabas Brasil Como país inicial En el que entraron ustedes Pero entiendo Que hay otros mercados En los cuales están Enfocados Si bien entiendo Que todos También son importantes Debe haber Algunos más Importantes O fuertes Para la empresa Que otros Comentame más Un poco el objetivo El objetivo Es estar En todos Ya sea América Latina Como el mundo Entramos En África Hace un par de años Lo mismo en Europa Ahora Estamos en Asia Con respecto a América Latina Brasil México Perú Colombia Chile Argentina No te lo dije en orden Pero Sí Es estar en todos Enfocarnos en todos Y crecer en cada uno de ellos Bueno Muchísimas gracias Gracias por este tiempo Y este ratito Contándonos un poco Cuál es la oferta De la compañía Para con la industria Esperemos estar en contacto Y seguiremos hablando En otra oportunidad De lo que es Metodos de Pago Y los requerimientos Que está teniendo la industria Para con ustedes Muchísimas gracias Excelente Un gusto Y muchas gracias Un abrazo Gracias por ver el video Gracias.